...de dirección de García y García, la estampa presentada, atención, la estampa presentada es Matrimonio Andino, Matrimonio Andino, ya tenemos entonces ya con nosotros a la delegación de la institución educativa número 030, Victoria Silva Tena Lerzo Esta estampa se caracteriza por sus costumbres sociales del distrito de Itahuasi de la provincia de Ferreñafe, entonces la estampa es el valor en identificar la cultura americana y como mensaje nos deja que a través del tiempo mantenemos viva la celebración de la unión de dos personas en el matrimonio Recibamos con fuertes aplausos a la institución educativa 030, Victoria Silva Tena Lerzo Bien, atención, atención, vamos a anunciar los premios que se disputan esta mañana Atención, en educación inicial, primer puesto, huerequeque dorado Segundo puesto, huerequeque de plata Y tercer puesto, una mención honrosa Ah, también huerequeque de bronce Muy bien, en educación primaria, primer puesto, huerequeque dorado Segundo puesto, huerequeque de plata Tercer puesto, huerequeque de bronce Tres huerequeques De igual manera, en educación secundaria Los mismos premios Huerequeque dorado, huerequeque de plata Y huerequeque de bronce Entonces, ya está listo nuestro curado Y la estampa también está lista para ser presentada Si el responsable de la conducción de esta estampa Quiere, de repente, manifestar algo Bueno, el ámbito sea disponible Disponible para solo La estampa entonces a presentar Ya por nombre de matrimonio andino De manera que Como descripción de dicha estampa Dice que inicia la ceremonia del matrimonio Como es de costumbre Los familiares Les entregan ofrendas de comida Y bebidas Luego inicia la fiesta Con una casua Y con una fuga De huaynito, ¿no? Un huaynito como fuga De manera que es la destrucción De este matrimonio andino Esta estampa es Nativa orunda De el distrito de Ingahuasi De la provincia de Ferrañafe Son varios Las delegaciones Que en esta mañana Van a disputar Los premios que ya manifestamos Hace momento Huelequeque Dorado Huelequeque de Plata Y Huelequeque de Bronce Está quedando todo listo Por favor se recomienda A los restos